¿Cómo están chicos? Bienvenidos, mi nombre es Ramiro y el día de hoy estamos aquí de vuelta en Afton's Revenge. La verdad me gusta mucho este juego, no voy a mentir. Y pues me pidieron que volviera a jugarlo, así que vamos a ver. Ahora sí, Circus Baby... Circus Baby's Rental es el único que nos falta el día de hoy. Uy, pero siento que este va a estar dificilón, eh. A ver. Si es el último nivel, ha de ser por algo. Hasta con música triste y todo, así como que sabes como qué. ¿O qué? Foxy es el que te mata aquí entonces. Ok, aparece Foxy a la izquierda, hay que tener cuidado con eso. Ojo al detalle. ¿Valora también te mata? O sea, ¿te matan si no tienes el H? ¿Qué tengo que hacer? No entiendo. A ver. Velocidad. Soy veloz. No está por aquí el hacha. Lightsaber. ¿Qué pasa si me veo valorar? Ah, todos me quieren matar, bueno. Ok, es difícil en el sentido de que todos... ¿Y qué tengo que hacer? Circus Baby's Rental. ¿Tengo que llegar a algún lado? Obtener el hacha. Ok, entiendo. O sea, todos son violentos, supongo. Pero si tengo el hacha ya no. Creo. Tal vez es la química aquí, tal vez. ¿Qué es esto? No, artículo desbloqueado, ok. A ver. También por lo que... Ay. También por lo que veo, las cosas responden en diferentes lugares. No sé si pueden abrir estas puertas, la verdad. Espero que no. Digo, no lo he probado, pero... Sí, sí pueden, sí pueden, sí pueden, sí pueden. Cuidado. Soy Sprintrap, y aún así me dan miedo estas cosas, eh. O sea, creo que Freddy... ¿Freddy también me mata? Freddy. A ver, ¿cuál es Freddy? Todos me matan aquí, brother. No puede ser. Esto se va a ver un poquito complicado, eh. A ver. Vamos a ver si hay probabilidad de que responda otra vez el regalo, porque... Bueno, y es que también el hacha... Mira, ahora es invisibilidad. Mínimo, a ver. Si dura y nos va bien, perfecto. Cuidado. Cuidado, cuidado. ¿Dónde está el maldito lightsaber, brother? No, no está por aquí. A la bestia, ¿por qué se pone todo oscuro de la nada? ¡No! Corre, 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 corre. Corre, corre. ¿Quién me vio? ¿Quién me vio? ¿Quién me vio? ¡No! ¡Damn it, bro! Esto es demasiado difícil. Lo peor es que no sé dónde está el lightsaber. O sea, suena chistoso. O sea, no de qué. ¿Dónde está el sable láser? ¡Anakin! Dime. Creo que hay mucho chiste de Star Wars quemadísimo. Me gustaría tener una... Es que la velocidad también no me serviría tanto porque como los pasillos son medio estrechos, mira. Vamos a hacer lo siguiente. ¡Ay, corre, hijo de tu pinca madre! Ok. A ver. El H está hasta el final. ¡Oh! Ahí está tirado. Míralo. Ahí viene Valora. Cuidado. No me digas que... No me digas que va a venir hasta acá y me va a matar. Por favor, no me digas eso. Es el spawn, no es justo. Justo cuando estaba el sable láser ahí enfrente. ¡No! ¡Uy! ¡Uy! Valora se fue por ahí corriendo. Cuidado. A ver, vamos para acá. Oh, no hay regalo. Ok, a ver. Está la puerta abierta, brother. ¡Chin! Ahí está Freddy. Ahí viene Valora. Cuidado. Creo que no me ha visto. Ok, hay que presurarnos porque ya son las 3 de la mañana. No, bueno. ¡No! Y luego todavía es Foxy es el rápido. ¡Nah! ¡Chin! ¡Hue, entonces ya teníamos a llorar! Yo, la mera neta espero que ya obteniendo el hacha, podamos matarlo, o sea, directamente. Porque creo que no, o sea, no encuentro la manera de, de, de otra manera de hacer esto. Me va a intentar. Con permiso. Pero también, ¿por qué sigo viniendo a estos cuartos? Aquí literalmente parece que no hay nada. Maldita sea, corre, pero corre como nunca has corrido en tu vida, brother. ¡No! No me digas que todavía me ve. ¡No! ¡No chinguetas! ¡Nah, brother! ¡Posh! Ok, ahí está el sable láser. ¡Corre! Por favor, un regalo. Invisibilidad, invisibilidad, invisibilidad. ¡Chinguetas! Justo cuando aparece el sable láser ahí no me sale ningún regalo acá, brother. Ok, como que medio más humo, como que quiero, como que me interesa, como que medio que no. ¡Corre! 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 ¡No puede ser, brother! ¡Me estaba campeando el arma! ¡Qué rata, brother! A ver. Igual Lina debería irme, o sea, debería probar tal vez otro camino. O es que no quiero porque probablemente este Fox, o sea, Foxy está del otro lado. Ese es el problema, ¿sabe? Por acá estaba Baby, si no me equivoco. No se ve ningún sable por ahí. No, ahí nomás está Baby. Ok. Baby. Hoy. Siendo bien honesto, no sé dónde puede estar. No me equivoco, o sea, no sé dónde están los otros lugares de spawn del sable láser. ¡Corre! Se escucha aquí al lado. No, 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 no. ¿Tú no has visto nada? ¿Tú no has visto nada? Nah, bueno. ¡Ah! Por favor. A ver. A ver, vamos a intentar ir por acá otra vez. Espérate. Yo sé que está Foxy por acá. Pero quiero ver. Escuche con cuidado. ¡Oh! ¡Oh! Ok. Ok. Ahora, ¿quién tiene el poder? Ahora, ¿quién tiene el poder? ¡Hola! Baby. ¡Ven! ¡No, no, 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 no! ¡Ven para acá! ¡Perfecto! ¡Por fin! ¡Hola! ¡Valora! ¡Valora! ¿Te acuerdas cuando me campeaste el arma? Voy a dejar que venga. La voy a campear ahora yo. ¡Ven para acá! ¡Valora! ¡Ven para acá si valoras tu vida! ¡Chinguetas, Nibino! ¡A ver! ¡Hola! ¡Valora! ¡No, no, no! ¡No hay escapatoria! ¡No hay escapatoria! ¡Naga, naga, naga, naga! ¡Ay, hasta me asusté yo mismo! A mí me doy miedo. A ver. ¿No hay ningún regalo de velocidad o algo así? ¡Foxy! Así va. ¡Hola! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! No, no, o sea, ven para acá. No dije que corras más lejos. O sea, ven. ¡Diablo! ¡Victoria! ¡Remanente 102 de remanente! ¡Damn, bro! Sí, sí lo valió la pena, la neta. O sea, este fue el nivel más difícil hasta ahora, ¿eh? Ok, ya, ya. Literalmente ya nos pasamos todo por fin, ¿ya? Pizzería, Basement, Forest. No, el Forest nos lo pasamos en el episodio 1 para quien no se acuerde bien. ¡Por fin me completé este juego! ¡Let's go! Literalmente. Todos los lugares, los animatrónicos que te pueden matar. O sea, y me sorprendí que en el episodio anterior hicimos casi todo sin que nos mataran, ¿no? Pero bueno. Este ha sido Ramiro. Bueno, esto ha sido Afton's Revenge. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Mi nombre es Ramiro. Como siempre, nos vemos en el siguiente video. Suscríbanse, denle like y todo ese rollo. Y bueno, bye bye. ¡Suscríbete al canal!